Macroadenoma de hipófisis Un varón de 58 años acude a mi consulta el 3 de septiembre del 2020. Dice que desde enero, hacía unos 9 meses, su visión es rara y mucho peor que antes. No entiende bien lo que le pasa. Según él, empeoró su visión de lejos, pero se encuentra peor todavía en visión próxima. Por diferentes causas, entre ellas el confinamiento por el coronavirus, no visitó a ningún médico. La visión era de ojo derecho 13 grados menos 5 más 5 igual a 0,1 y en el ojo izquierdo 180 grados menos 4,50 más 4,50 igual a 0,5. Comenta que su ojo derecho siempre fue vago. Le realiza una campimetría y aparece una clara hemianopsia bitemporal más intensa en el ojo derecho, como se aprecia en esta imagen. Le solicito una resonancia nuclear magnética que muestra un macroadenoma hipofisario no funcionante, intra y supraselar, con áreas quístico-hemorrágicas en su interior, cuyos diámetros aproximados son de 35 x 43 x 34 milímetros. Comprime el guiasma óptico y ocupa el tercer ventrículo y todo el seno esfenoidal ensanchando el marco óseo-selar. El estudio hormonal y endocrinológico era normal. Por tanto, el paciente tenía un macroadenoma hipofisario no funcionante, intra y supraselar. Envió el paciente a un neurocirujano y el 27 del 11 del 20 le practica una adenectomía transesfenoidal endoscópica, es decir, le extirpó el tumor a través de la nariz. Una resonancia nuclear magnética realizada al cuarto día del postoperatorio, el 1 del 12 del 20, mostró un hematoma en el lecho quirúrgico similar a la lesión estirpada con ligera compresión del guiasma. El paciente fue dado de alta seis días después de la cirugía con tratamiento hormonal sustitutivo, hidroaltesona, y se le aconseja ser controlado por endocrinólogo y oftalmólogo. Después de la cirugía, el 29 del 12 del 20, acude de nuevo a control a mi consulta. Su visión con corrección era de un sexto a un metro en ojo derecho y de dos tercios en ojo izquierdo. Había empeorado ligeramente en ojo derecho y mejorado ligeramente en el ojo izquierdo. La campimetría mostraba una ligera mejoría en el cuadrante temporal superior del ojo derecho, pero con un escótoma central nuevo que explica la pérdida de visión central que de un décimo antes de la cirugía había pasado a un sexto a un metro después de la misma. En el ojo izquierdo mejoró toda la zona temporal, pero apareció una afectación del cuadrante nasal inferior. Cabe esperar mejoría en el futuro. Los nervios ópticos están ligeramente pálidos en ambos ojos. Comentario. El paciente tenía un macroadenoma no funcionante, selar y supraselar, bastante grande, que comprimía las estructuras adyacentes provocando una hemianopsia bitemporal. Voy a explicar mi razonamiento en este caso. Es fundamental justificar la realización del campo visual. En la primera visita, los únicos síntomas del paciente eran visuales. Su visión era mala, pero el paciente no sabía bien lo que le pasaba. Vamos a hablar de la pérdida del campo visual. La hemianopsia bitemporal produce falta de visión periférica lateral en ambos ojos y el paciente solo ve bien lo que está justo enfrente. Usualmente los pacientes valoran mejor la bajada de agudeza visual que la pérdida de campo visual y por eso este paciente decía que no entendía bien lo que le pasaba. Pérdida de agudeza visual. El paciente decía que su ojo derecho fue vago toda la vida. Por tanto, podríamos considerar que la mala visión de dicho ojo era por ser ambliope dado su astigmatismo elevado y mayor en su ojo derecho que en el izquierdo. Pero eso no explicaría la sensación de pérdida visual reciente que notaba el paciente. El paciente me decía, de lejos veo más o menos mal, pero mucho peor de cerca. Me llamó la atención que afirmaba ver mal sobre todo en visión próxima. Una queja que he observado con frecuencia en pacientes con tumores hipofisarios. Estaba totalmente indicado realizar una campimetría. Punto clave. Si hubiese atribuido la mala visión del ojo izquierdo a ambliopía y su mala visión próxima a presbicia, no hubiese realizado el campo visual y el paciente seguiría con su tumor. La hemianopsia bitemporal indicaba claramente la presencia de una lesión que comprimía la parte anterior del quiasma. Solo los tumores de gran tamaño comprimen el quiasma y provocan hemianopsias bitemporales que la mayor parte de las veces, un 80%, se deben a adenomas hipofisarios. Por ello pensé que el paciente tenía un macroadenoma hipofisario. Las lesiones campimétricas de estos tumores suelen empezar ocasionando cuadrantanopsias superiores imperceptibles que van aumentando, llegan a producir hemianopsias bitemporales y pueden llegar incluso a ocasionar ceguera irreversible. La presencia en el paciente de una clara hemianopsia bitemporal completa me hacía suponer que el tumor llevaba bastante tiempo de evolución. El tumor era no funcionante porque la valoración hormonal era normal y no presentaba otros síntomas asociados. Todo ello me hizo pensar que se trataba de un macroadenoma no funcionante de larga evolución. Ya tenía el probable nombre y apellido del tumor sin olvidar la posibilidad de que se tratara de otras lesiones que también provocan hemianopsia bitemporal, aunque con mucha menos frecuencia, tales como los craneofaringiomas, aneurismas y meningiomas o gliomas, entre otros. Mi razonamiento estableció el diagnóstico más probable que se confirmó con la resonancia nuclear magnética. Los oftalmólogos debemos saber interpretar los signos y síntomas neurológicos de los pacientes, solicitar e interpretar correctamente las campimetrías y enviar los pacientes al endocrinólogo y al neurocirujano en el momento apropiado. Porque estos tumores son progresivos y sin diagnóstico apropiado pueden acabar con casi toda o toda la visión del paciente y crear graves problemas cerebrales al aumentar de tamaño. Recordemos, ante un tumor cerebral o una lesión cerebral importante, muchas veces el primero en equivocarse es el oftalmólogo.